Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. Juan Uvire señaló que hay una fijación en el municipio de Los Arcarrizos porque las bandas están en todos los barrios de la capital y el gran Santo Domingo. El país está sembrado de bandas por toda parte y los matan para que no hablen cuáles sectores políticos están vinculados. Aseveró que Santo Domingo Oeste es una del mayor sicariato apoyado por diputados, cítricos y reidores. Es decir, una verdadera complicidad social con el crimen organizado. Gracias amigos por Segreta Noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.